Muy bien, esta es una camioneta sumamente cómoda, con unos espacios impactantes, pero vamos a conocerla. Para comodidad, digo, bueno, los asientos son en piel, sumamente amplios, la verdad es que te da un agarre perfecto y tiene muchos compartimentos. ¿Qué me puedes platicar acerca de esto? Pues mira, para comodidad de los pasajeros, la piel, para empezar, es piel premium. Trae también asientos ventilados adelante, con calefacción, también tiene en este caso el sistema de aire acondicionado y son totalmente eléctricos los de la parte de enfrente. Ok, perfecto. ¿Podemos conocer la parte de atrás? Claro. Bien, la parte trasera es sumamente amplia, para tres personas, de muy buen tamaño. Sin problemas. Sí, la altura de la camioneta del habitáculo, bueno, no tiene ninguna bronca, tiene sus ganchos para colgar los trajes, es lo que tú quieras, y algo que a mí me gustó mucho, en lo personal, es que le subes tantito aquí el tapete y aquí tiene un compartimento, que es como una hielerita, ¿o qué es, Ángel? Sí, de hecho tiene para drenarse también, por si quieres colocarle algo mojado ahí, o pues ya sabes para qué, verdad, exacto. Sí, para ponerle hielo y lo que se tenga que enfriar, que se enfríe. ¿El respaldo de medio se puede bajar? Sí, de hecho se convierte en un descansabrazos, incluso con un compartimento aquí de almacenamiento afelpado, otros dos portavasos, además de los que tenemos aquí enfrente. Muy bien, las bocinas aquí atrás súper bien acomodadas, tiene bolsas de aire también acá atrás, que ya lo platicábamos en cuestión de seguridad, todo para tecnología, para conectividad está perfecto, y también parte del confort es que tiene sus bolsitas para revistero, ¿no? Exactamente, sus dos revisteros en la parte de adelante. Muy bien, Ángel, perfecto. 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 Gracias.